¡Listo! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Sí, señor! ¡Aquí no estamos viendo! ¡Está perfilado el muchacho! ¡Está perfilado el muchacho! ¡Ahí está el chapa! ¡Y aquí viene la salida, mis amigos! ¡Es la bestia! ¡Toro chaparrito! ¡Quinete chaparrito! ¡Si el hombre lo agarra, van a dar espectáculo! ¡En serio! ¡Ay, que va desconocido! ¡Primazo! ¡Linde va, muchachos! ¡Todo listo! ¡Todo listo, vaqueros! ¡Todo listo, vaqueras! ¡Todo listo, mi amigo! ¡Todo listo, amigas! ¡Todo listo, señores! ¡Aquí está la monta! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Es el muchacho de la fuera de serie! ¡Y este derracho a la herencia! ¡Listo y preparado! ¡Listo y preparado! ¡Y está buscando el hueco! ¡Es un espacio solamente el que hay allá! ¡No es fácil montarle el toro! ¡No es fácil hacer la bocada! ¡No es fácil ser jinete! ¡Aquí está preparado, muchachos! ¡En cualquier segundo se arma la balacera! ¡En cualquier segundo se arma la bronca! ¡Y estas son las fechas importantes! ¡Son las fechas grandes! ¡Y ahí le va! ¡Y ahí le va! ¡Y ahí le va! ¡Y ahí le va mi jinete! ¡Y ahí le va mi jinete! ¡Suéltale toda la rienda al gusto! ¡Suéltale toda la rienda al gusto! ¡Está cediendo un poquito de fuerza, muchachos! ¡Para que muchachos se acomoden! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Está caliente, está pendiente de un hilo! ¡Se va a bajar en cualquier segundo arriba del toro! ¡Te va a hacer la bocada! ¡Mierda señores! ¡Agarra ese nico! ¡Ahí te va el retorno bonito extraordinario! ¡Ahí te da la vuelta! ¡Suelto derrubado! ¡Mira lo más que chulada! ¡Mira lo más que bonito! ¡Esa noche caliente, caliente, caliente! ¡Se va, se va! ¡Se quedó arriba! ¡Impresionante el error! ¡Estraordinario cocaje! ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡Y ahí está! ¡El aplauso del pueblo! ¡El aplauso del público! ¡Dinga, venga, venga el aplauso! ¡Esto es jaripeo! ¡Esto es jaripeo! ¡Esto es una chulada! ¡Venga elazo! ¡Venga elazo! ¡Venga elazo! ¡Ahí está elazo, primo! ¡Ya lo tienes, muchachos! ¡Es impresionante lo que acabamos de ver! ¡Ya se bajó el guillete! ¡Dinga el aplauso! ¡Dinga el aplauso fuerte! ¡La diana se lo merece el Rey de Dios!